Nadia Ferreira contó detalles de su faceta como madre y esposa. Nadia Ferreira compartió en una emotiva entrevista los detalles de una de las mejores etapas de su vida, no solo a nivel profesional, sino también personal. En la entrevista que Nadia Ferreira dio en el programa de televisión En Casa con Telemundo, habló sobre su reciente faceta como madre y esposa. En la entrevista, destacó que formar una familia ha sido una de las experiencias más gratificantes de su vida, un sueño anhelado y que le brinda una profunda satisfacción, aunque reconoce que profesionalmente aún tiene metas por alcanzar. Nadia también abrió su corazón para contar sobre el sólido equipo que ha construido con Marc Anthony. Esta relación se ha fortalecido aún más con la llegada de su bebé, aunque inicialmente fue objeto de críticas debido a la corta edad de la modelo. Sin embargo, Nadia mencionó en la entrevista que Marc y ella son muy unidos. Somos todos para uno y uno para todos, dijo la modelo. En la entrevista, dejó claro cuánta felicidad siente al tener un hijo, que, según ella, la llena de amor y de emociones maravillosas. Además, no dudó en compartir su deseo de brindarle un hermanito a su pequeño. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas novedades del entretenimiento.